Sé que hoy pierdo por ti, dime qué piensas en mí, vámonos de este lugar, juntos al espacio. La música significa, es como la sensación de algo nuevo, de algo que te sorprende, yo siento que la primera vez que me fijé en la música tenía como 12 años y fue algo como, me dio una sensación de libertad, de algo nuevo. Y pues creo que realmente me pegó en la vida porque pues ando haciendo música y la música es libertad. Dime cuál es el secreto, va chido. La música para mí es la esencia de mi alma, el pulso de mi vida, el impulso de seguir creyendo en la comunicación de los sentimientos. La música para mí es, yo creo, una terapia. Yo creo que como ese, como si fuera el diario, un diario, representa como, le diste un poco la historia de mi vida. Solo un minuto De estar a solas contigo, sé que me voy a enamorar Dime cuál es el secreto que yo no puedo decir. Pronuncio fuerte tu nombre, tus besos se me van a quemar. Sé que hoy pierdo por ti, dime qué piensas en mí, vámonos de este lugar, juntos al espacio. Solo un instante Un instante Un instante Un instante Solo un instante 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 No empiezas de mí, me voy rindiendo poco a poco, vámonos de este lugar. Solo un minuto de estar a solas contigo, sé que me voy a enamorar. Dime cuál es el secreto que yo no puedo decir. No dulce o fuerte tu nombre, tus besos se me van a quemar. Solo un minuto. 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 Todo lo que soy, para bien o para mal. Solo un minuto. Solo un minuto. Solo un minuto. Solo un minuto. Gracias por ver el video.